Bueno, nosotros tenemos que cumplir 100 horas de pasantías obligatorias que pide el curso y por eso lo que estamos haciendo es trabajar con la Reserva y ahora en vacaciones de julio vamos a hacer excursiones de Juanacase, de Rosario, de Nueva Albecia, de Tarariras y de Colonia del Sacramento. La idea es traer gente a Juanacase, a la Reserva más precisamente, en esa fecha ya que son vacaciones y pueden venir con los niños y bueno, promocionar no solamente la Reserva sino lo que Juanacase también. Más allá del requisito institucional, ¿esto supone terminar la parte teórica y entrar a la cancha en lo práctico? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué tipo de cosas van a hacer, por ejemplo? Ahora, bueno, esto es lo que incluye la excursión en realidad es el traslado de las personas hacia la Reserva, las entradas, el almuerzo y a la tarde vamos a hacer juegos para niños. Si la gente está interesada para reservar para las excursiones 091-509-667, ahí nos pueden escribir y tal, le vamos a contestar. Gracias. 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 Gracias.